El comentario político, como cada viernes, de Adolfo Pons de la Garza, esta vez por vía telefónica. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa y el segmento. ¿Cómo se han puesto las cosas? Más que movidas, creíamos que esto iba a haber un impasse. No, 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 ¿quién creía, mano? Pues hasta terremotos hay. Hasta... Políticos me refiero. Desgraciadamente, sí, es un temblor que ha causado mucho daño y creo que nosotros, por lo alejado de lo que estamos físicamente del territorio afectado, no vemos la magnitud de los daños y la severidad de lo que fue, pero la verdad sí es lamentable lo que están viviendo y ojalá que pronto salgamos de esto. Eso mismo viene a alterar lo que es el calendario político-electoral y la situación de partidos, porque bueno, pues prácticamente todo el gabinete presidencial está atendiendo... Cosa que ha generado también polémicas, hay quien dice que es una pasarela. Exactamente, pero ya vemos que ha habido erróneamente de algunas personas que están inmersas en un proceso de posesionamiento, que han mandado ayuda con nombres, utilizando colores, utilizando eslogan, y eso, digo, tiene a ser criticado porque la gente ya no lo quiere ver desde esa... ya no quiere aceptar el que se aprovechen de la situación en los políticos, ¿no? Creo que vamos a seguir viendo alguno que otro desvarío en esa parte, pero las aguas van a empezar a tranquilizarse conforme pase el tiempo, la ayuda se esté normalizando y nuestros hermanos mexicanos empiecen a salir de esta tragedia, de este gran trance que están viviendo. Aunque también se quede en evidencia la inoperatividad del gobierno y también se genera mucha inconformidad, ¿no? Bueno, acuérdate que entre todas las grandes catástrofes naturales, siempre la ayuda no es tan rápida y tan oportuna de reacción como muchos quisiéramos. Hay que entender, hay que aceptar que la ayuda y la coordinación y el gobierno por sí mismo es lento de reacción. ¿Y el de Peña Nieto más, no te parece? No me ha parecido tan lento como en otros casos notorios, no me ha parecido tan lento. ¿Como Miguel de la Madrid? Bueno, el caso de Miguel de la Madrid, que desgraciadamente así fue, pero también hay que entender la magnitud de que la mitad de la Ciudad de México estaba absolutamente colapsada y destruida y no había manera de estar en todos lados y algo que no es previsible, como es un sismo, se agarra... No, pero acuérdate que le criticaron muchísimo de la Madrid, negarse a aceptar la ayuda internacional en un primer momento. Inclusive está en aceptar eso, que lo vemos, en Estados Unidos lo vimos en el caso de Catrín, cuando México tuvo una atinada participación de ayuda y por primera vez después de la guerra con los Estados Unidos, allá en los 1846 precisamente, siendo específico el ejército mexicano pisa suelo americano y que también sufrió muchos resquemores dentro de la sociedad americana al aceptar la ayuda de México que se le estaba ofreciendo, pero que la necesitaron, la necesitaban porque no tenían manera de responder a la magnitud de la tragedia. Bueno, y este gobierno que está ocupado con la sucesión presidencial, ahora se le complica con esto, enfrentando nuevas fuerzas políticas como la Alianza, ¿cómo sientes este fin de año que se viene? Y además el fiscal carnal y la inseguridad que también hace del año uno, el más violento en la historia de México recientemente, yo creo que después de la revolución o algo así, ¿no? Todo viene a cambiar. Va a afectar notoriamente para saber quién va a ser el candidato. El hecho de que una alianza política, porque ahorita no podemos hablar de que es una alianza electoral, tiene todos los vicios de y se supone que va a parar, pero no tenemos ahorita el hecho de facto de que es una alianza electoral. Vamos a ver cómo se comportan entre ellos también todas esas... Yo los veo muy enfilados, ¿eh? Y yo los veo, bueno, sí los veo muy enfilados para allá y están haciendo con esa intención. Para empezar, ¿ya le salió bien lo de bajar al fiscal? Le salió bien y está muy controlada por una persona, por Ricardo Anaya. Eso es lo que puede provocar el hecho de que se convierta oficialmente en electoral. No quiere decir que no se esté manejando como tal, sí se está manejando, porque el hecho de haber bajado la iniciativa mañosamente, Arnoldo, porque esa iniciativa estaba presentada desde hacía diez meses y no era más que darle entrada, cosa que no le habían dado entrada, darle entrada y sacarla como emergente por obvia resolución. Pero no lo hacen así, la contaminan y la mandan a una famosa consulta a trescientas organizaciones de la sociedad civil. Yo me hago la pregunta, ¿qué tienen que andar haciendo esas organizaciones? ¿A quién representan? ¿Qué son? ¿Qué van a aportar de nuevo? Cuando los mismos legisladores, intrínsecamente supuesto, son representantes de la sociedad. Así se los marca la Constitución. Y bueno, ya debieron de haber legislado con urgencia porque eso era lo que supuestamente estaban argullando de que era un tema urgente e innecesario el que evitar una autorización que ya estaba, que era el pase automático, echarlo para abajo. Entonces, ¿por qué llevarlo a un periodo de consulta y hacerlo electoral por conveniencia propia de los que están manejando el grupo de esa oposición? Entonces, ¿ya tiene candidato ese grupo? Pues prácticamente está secuestrado por los deseos de Ricardo Anaya y del PAN. Claro. Se está llevando... Yo no menospreciaría tanto al PRD y a Convergencia. Ricardo se va a topar ahí con políticos muy colmilludos. Muy colmilludos. Le van a sacar kilometraje a eso. Es que ahí es donde yo veo el que pueda ser el punto de quiebre, el punto de fractura, para poder evitar que esto se... Este frente, que ahorita es político, se convierta en el tajo en un frente electoral hecho y derecho registrado como debe de ser. Entonces, ¿que tiene el visto bueno que pueda ser viable? Sí, puede ser viable, puede ser. Pero hay muchas envidias y vanidades al interior del PRD, no tanto de Movimiento Ciudadano, que lo controla Dante Delgado absolutamente a placer, pero sí, el PRD y del mismo PAN va a haber algo de fricciones en algunas vanidades para evitar que esto siga secuestrado y sea Ricardo Anaya quien se ha ungido como candidato. Muy bien. ¿Y cómo impacta eso a los estados? Bueno, pues ya lo vimos nosotros que sucede en Guanajuato, ¿no? El tema de la inseguridad es un impacto directo. Y el tema de que empiezan a salir personajes apenas a la luz de decir oye, yo ando buscando, ando sondeando, ¿qué quiero? En el caso muy específico del embajador Francisco Arroyo, que empezó apenas a sondear la posibilidad de andar al cano de la turía y ahora lo golpean muy duro. Y yo ahí tengo muchas dudas en relación a que el golpe haya sido directo a él. Quizá sea él el conducto de golpear al grupo al que pertenece, a Mario Fabio, por todo lo que están manejando para lo que es las definiciones de formas, de estructuras, estructuras de gobierno y de registros de lo que es la plataforma política, político-electoral del PRI para enfrentar en 2018. Muy bien, ¿crees que se debe a eso entonces? Yo lo veo más para hacer un golpe político. Mira, ¿quién en su sano juicio esconde en Europa, si no es Suiza, pretende esconder un dinero? Cuando Europa... O sea, ¿pero tú dices que el dinero no existe? No, sí, sí, sí. Yo digo que el dinero existe, claro, sí existe. Lo que yo no digo es que lo haya pretendido esconder en Andorra. Es verdad que Andorra tuvo en un pasado un medio oscuro, medio criticado fue, inclusive cambió radicalmente su sistema bancario, precisamente porque la Unión Europea le obligó a cambiarlo por ciertas normas que no cumplían en la transparencia y en lo que era su secreto bancario y lo que era la famosa ver de dónde proveían los recursos y quiénes eran sus clientes, ¿no? Entonces, acá está, el dinero existe, el embajador lo acepta, ¿sí? Lo único que es, como todo empresario, muchos empresarios en México lo hacen, es cuando, antes de que entre el dinero al país por estrategia fiscal, lo mandas a algún banco en el extranjero porque a ti te lo pagaron y luego ya vas a ver cómo lo va a ingresar al país. Eso, bueno, eso es una práctica que no nos debe de asustar, eso se da, es común y es sano por estrategia fiscal. ¿Y de dónde ganó 1.2 millones de dólares siendo diputado federal? Bueno, también no es legal, ¿sí? Digo, no es ilegal que pueda ganar dinero vía su trabajo. Vamos a ver, y estoy partiendo, no lo estoy defendiendo, estamos partiendo... Pues sí lo estás defendiendo, ¿eh? No, 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 estamos partiendo de la perspectiva de la presunción de inocencia. Sí, que es lo que debe, digo, todo mundo debe de hacerlo desde ese punto, ¿no? A ver, no es un proceso penal, es un juicio político. ¿Tú crees que los políticos mexicanos de los que tenemos cumplidas referencias de su patrimonialismo y de su abuso, del tráfico de influencias, en este momento pueden defenderse? ¿Por qué no hacer las cosas de otra manera? No, y desde ahorita te lo digo, o sea, por el hecho de decir un político, un político X, sea quien sea, tiene dinero, por ese hecho dices, es corrupto, punto, ¿sí? Ya, se acabó. Y eso lo pienso yo y lo pensamos todos los 90... Bárbara Botello, por ejemplo. Te podría decir lo mismo, pues litigó, es abogada, ganó dinero. Y ganó dinero y lo que... ¿Quién cree que es un dinero bien habido? Por el hecho de que digas, Bárbara Botello, pues tú le pusiste el nombre, es y tiene un capital X, ¿sí? A ver, yo creo que hay un serio problema de credibilidad de la clase política al día de hoy y que sus conductas no abonan a que volvamos a recuperar la credibilidad. Ahí estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, ¿sí? Yo creo que Pancho Arroyo se puede defender bastante bien el sol, porque no creo que sea chamba de un analista político defenderlo. Es chamba de un analista político revisar por qué pasan estas cosas en México, ¿no? No, no lo estoy pretendiendo defender. Yo lo que estoy pretendiendo defender es la perspectiva de que es un ataque político, ¿sí? Porque no está escondido como tal, o sea, el dinero... Digo, para esconder dinero, pues ¿para qué te vas a Andorra? O sea, es bien sencillo. Tienes las islas Caimán y tienes todas las islas... Yo no sé. Pancho Arroyo dijo que lo engañó un promotor. Bueno, bueno. Y que le dijo que ese dinero lo pusiera allá, ¿no? Entonces, eso... Yo estoy... ¿Y de quién sería el ataque político? A ver, siguiendo tu tesis. Yo estoy siguiendo el ataque político. ¿De Gerardo Sánchez o de Chico o de quién? ¿De Bárbara? No creo que sean a nivel Estado, ¿eh? Yo creo que... Tú dijiste que quiere ser senador y le pegan, pues le pegaría a otro que quiere ser senador, ¿no? Sí, pero yo creo que va más por el hecho de que están usando al conducto de él para golpear más al grupo, el que pertenece. Es un grupo que está deshecho, dividido, ¿no? Bueno, bueno, el de Pancho en lo local, pero al final de cuentas Pancho pertenece a un grupo y es un general dentro del ejército político de operación de Mario Fabio Beltrón. ¿Qué crees? A estas alturas... Yo digo que no descartemos esa idea, no descartemos esa posibilidad de que él es el conducto para golpear hacia ese grupo y no tanto golpearlo a él en lo personal. ¿No es la vieja lógica de que todo lo que sale de los políticos proviene de otro político? No, de que es un ataque político, es un ataque político. Eso no me queda la menor duda. Tiene todos, tiene, cumple con todos los requisitos para que sea un ataque político. Bueno, está bien. Creo que están cambiando muchos parámetros en el análisis político y que eso ya queda muy rebasado, ¿eh? Sí, estamos... Porque esos ataques políticos de todas maneras degradan a toda la clase política en su conjunto, porque lo que está pensando el ciudadano es que todos los políticos son corruptos y que nadie se salva. Eso nos queda claro, ¿no? El ataque político ya no es hacia la persona, sino que están degradando hacia ellos mismos cuando no les importa. Pero ahí ves bajezas y alcances, ¿no? Entiendo un ataque político a Ricardo Anaya, que es presidente del PAN, que está buscando ser candidato presidencial, que está trabajando en una alianza, pero no al embajador en Uruguay, que está en un retiro político, ¿no? Pasa lo mismo en el ataque político de Ricardo Anaya, cuando el enriquecimiento inexplicable que le hacen, y ya habla si abona a lo que estamos precisamente viendo, ¿no? La cuestión de que no abona, y el comportamiento de un político no abona a lo que es la rendición, la transparencia de cuentas y cuánto puede ganar. O sea, pasa exactamente lo mismo con Ricardo Anaya. Sí, bueno, como cuando sale una grabación de alguien y dicen, es un ataque político, ¿no? Bueno, pues ahí está la grabación, dijiste lo que dijiste, te exhibiste, te agarraron con los dedos contra la puerta, ¿no? Decían los viejos políticos que el que no quiera ver fantasmas que no salga de noche. Así es. ¿No? Así es, exactamente. Bueno, sí. Entonces, en eso estamos. Muy bien. Muy enrarecido, el asunto se va a enrarecer más, vamos a seguir viendo cosas raras, y bueno, pues, como bien lo dices, ¿no? El que no quiera ver fantasmas que no salga de noche. Bueno, por acá nos vemos pronto. Claro que sí. Disfruta las fiestas, Fito. Igualmente, felices fiestas, Pato. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Comentarios.